Ayer realizamos una licitación privada que la teníamos postergada porque tuvimos un problema con la nueva ley de contrataciones que no nos había incluido a los consejeros escolares como personas autorizadas a licitar, a firmar facturas, pero esto se resolvió el día anterior al final de la prórroga, así que pudimos abrir ayer los sobres de licitación. Los precios vinieron acordes al aumento de los cupos, del 30% en el valor de los cupos, así que, bueno, estamos contentos de que podemos sostener y continuar con el servicio que brindamos en este distrito. Hasta ahora venimos bien, en las escuelas se muestran conformes con la asistencia, así que esperamos poder seguir siempre y cuando no aumente mucho la demanda de alimentos. Estamos licitando, sí, sí. Para participar en las licitaciones, que ya pronto va a salir el nuevo llamado, tienen que ir hasta la tesorería del Consejo Escolar y ahí les vamos a informar todo lo que necesitan, principalmente estar al día con los impuestos, porque nosotros somos agentes de retención y somos un organismo descentralizado del gobierno y no podemos contratar gente que deba impuestos. Así que, y estar registrados, inscriptos en el registro provincial de proveedores, principalmente. Y el lugar donde tiene... ¿El horario para buscar? Sí, sí, el lugar es el Consejo Escolar en la calle 2, 8014 y el horario de 8 a 14 horas. Gracias. 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 Gracias.